El Congreso Nacional ayer estimó pertinente hacer una dispensa provisional a un pago que está establecido en la Ley del Registro Nacional de las Personas, que significa 200 lempiras por la reposición de la tarjeta de identidad. Por supuesto que la tarjeta de identidad es un documento que sirve en el país para muchas cosas. En primer lugar, pues es un documento que tiene que ver con la seguridad de los hondureños. En segundo lugar, que tiene que ver con el registro, con el empadronamiento, con los datos, con la información de cada ciudadano. Y en tercer lugar, también es un documento que es utilizado por la población para ejercer su derecho al voto. Al voto en elecciones primarias, al voto en elecciones internas y al voto en elecciones generales. Los partidos políticos, algunos de ellos, a partir del 11 de noviembre, se verán abocados a participar en procesos de elecciones primarias e internas. Razón por la cual el Congreso Nacional ha estimado, tomando en consideración solicitudes hechas por algunos partidos, dispensar el pago de estos 200 lempiras por un término prudencial para que la ciudadanía pueda optar fácilmente a reponer su tarjeta de identidad. Sin hacer el pago de 200 lempiras que corresponde de acuerdo a la ley. Eso es para facilitar, para poder permitir que la ciudadanía participe más activamente en estos procesos electorales.